Alberto Lozano, el árbitro, si la superioridad de Cristal ha sido inmensa, deleitémonos con los goles de este partido. Negligencia de Obeso, viveza de Mariño, se la da Rengifo, ajustadito, con complicaciones, Irving Ávila sobreponiéndose a una resbalada, la pone en el palo izquierdo. Siete minutos de primer tiempo, Cristal se ponía rápidamente en ventaja, luego de una presión que le había metido en los primeros minutos al equipo del Galvez, que había presentado dos líneas de una de cuatro, una de cinco, y lo había dejado Arzuaga, que fue huérfano arriba de acompañante. Luego la jugada brillante, al terminar el primer tiempo, ya lo habíamos comentado, el golazo de Mariño, le da la tranquilidad para irse al entretiempo, con un 2 a 0, donde Cristal tuvo ocho fuera de juegos, llegadas innumerables, y que no concretó más. Y concreta en esta, que es una jugada armoniosa, talentosa, y con eso se iba, creo, cerrando el partido de alguna manera. Al segundo tiempo, un saque lateral, es una inocencia, pero es válida para Cristal, y Casulo, su primer gol en la temporada, por Sporting Cristal, Yotun se la pone servidita, la agarra de contrabote, es decir, cuando va a levantar el segundo bote, ahí, con el empeine la tira arriba, era el golazo a los 20 del segundo tiempo, y a los 33, el chico Bulos, que había entrado, se la pone a Irving Ávila, y ya en la tercera o cuarto, en el tercer o cuarto intento, se la da al Charapa Rengifo, que hace el gol, iguala momentáneamente la tabla de goleadores, con el panameño Tejada, el cuarto gol, y con eso se cerraría finalmente el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!